Amigos y amigas, lo tenéis ya en función. He sacado la lengüecita, le estoy quitando la piel para desecharla, la piel por dedo, ve, esto sale muy bien, ahí, y ahí, ya está desechada, señores, ve, queda limpita, totalmente limpita, usamos el cuchillo grande, eh, para partir unas nochitas de un bolsón aproximadamente, de un día, eh, ahí, ahí, esto está, fuera de lo normal, dos horas, dos horas y quince minutos, señores, ha tardado, dos horas y quince minutos, ha tardado, pero, esto es un manjar que merece la pena, eh, se lo dice papá cocina, merece la pena, seguro que les va a gustar, seguro, eh, sacamos todo entera, ahí, va a estar de saber el platico de presentación, con el puré de patata que ya le voy a sacar también, con las patacitas que estaban haciendo, eh, que ya lo tenemos hecho también, de aquí, de aquí, tenemos ya, la lengüecita entera, enterita, eh, este es un platico de atrás que le quité anteriormente, la metemos también aquí, directamente, es más caldo, es más caldo, es más caldo, todavía no tiene salsa, y eso es más caldo, o sea que, no le digo nada, en el momento que formamos las salsas, vamos a sacarle un platico, este mismo que hay aquí, eh, esto ya está, esto es la salsita que ya la he colado, ya la he colado directamente, eh, ahora que, no tiene nada más que sacar la lengua, dejarla enfriar, veinte minutitos, quince, con quince minutitos, se le enfria, sin ningún problema de ninguna clase, señores, esto, así, ahora tres, le vale, de sobra, ven, de sobra, y la salsita que está, que te chupan los dedos, la salsita está, que te chupas los dedos, totales, totales, y esta vez estoy grabando, porque señor, me muela, mmm, pejicitas, señores, metemos, un poquito de puré, que es el suelo, ahí, señores, les bajo el vídeo, para que lo vean, directamente, eh, a ver, ustedes, si no lo dice a ustedes, a nadie, que esto es lengua, quien se cree que es lengua, eh, dígamelo sinceramente, aquí, sí, todavía, pero aquí, ya con la salsita, quien se cree que es lengua, cuando lo prueben, si lo hacen así, cuando lo prueben, les va a encantar, con completa seguridad, se lo dice, papá, señores, hasta mañana, si Dios quiere, no hablo nada de Rajoy, ¿pa' qué? ¿pa' qué? volverán a me enterar, de lo último que le ha pasado, y ya, ha sido el cómodo de desesperación, así que, lo dejamos ahí, señores, hasta el próximo vídeo, muchas gracias, hasta mañana, si Dios quiere, cocinen pronto y barato, con papá cocina, y en un rato.